Buenos días, vamos a empezar otro viernes en este grupo, en el grupo 5. Entramos ya en la recta final del último día de la semana presencial. Como todos los viernes de estos programas, lo que hacemos es tener una serie de sesiones que, como sabéis, grabamos en vídeo y que corresponden a lo que llamamos sesiones magistrales. Las sesiones magistrales se incorporan a un repositorio donde, por temáticas, podéis encontrar todas las presentaciones similares que se han hecho a lo largo del programa, con la idea de cubrir todos los sectores, desde agro, bio, ciencias de la vida, ingeniería, gestión de proyectos, normalización, compra pública innovadora, etc. Y pedimos siempre que tener dos, tres ponentes que nos permitan tener una visión que os ayude a tener vuestra propia visión estratégica de por dónde va la tecnología, por dónde va la competitividad y poder comparar y compartir determinadas experiencias. Buscamos siempre alguna persona, por supuesto de prestigio, pero que además de que tenga una capacidad científica, técnica, de gestión, digamos, innegable, esté dispuesta a compartirla con nosotros. Cosa que no es siempre fácil, sencillo. Este año hemos tenido, por ejemplo, a Carmen Eive, que ha sido tan amable de compartir con nosotros experiencias no siempre satisfactorias, vinculadas a gestión de proyectos, de empresas, de relaciones y de consorcios internacionales. En el día de hoy tenemos a Santos Díaz Pérez de Lama, que es un compañero y amigo, ya de hace muchos años en la escuela, ¿verdad?, y que actualmente tiene sus responsabilidades, que os va a contar en el grupo BBVA, desde el tema de gestión de inmuebles, gestión de compras, ahora mismo tiene otro tipo de actividades que se han incorporado a su cartera, que os va a contar. Y la idea es no solamente que os cuente qué está haciendo, cómo lo está haciendo, etc., sino que pueda referir alguna de sus aportaciones a la presentación que hizo la edición pasada, el año pasado, de manera que, si veis las dos, pues podáis ir haciendo un tracking, un seguimiento de cómo evolucionan las cosas en las empresas. Lo hacemos en ocasiones con temas de fondos de inversión en biotecnología, donde se ve en dos o tres años por donde ha ido, o en temas de turismo, de manera que la visión que había en un momento dado, entre comillas, la comprobamos o le hacemos un ajuste dos o tres años después. Santos, es un placer, como siempre, tenerte con nosotros. Te agradezco que quieras compartir con nosotros tu visión. Y adelante, por favor. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Ya me ha dicho Félix que habéis tenido una noche un poquito agitada, así que intentaré ser algo provocador al principio para que os despejéis y luego entramos ya más en materia. Bueno, primero, ¿qué es esto de BBVA? Que supongo que, aparte de las oficinas estas que veis por aquí, pues para que os hagáis una idea de por dónde estamos. Estamos en 32 países, casi hay 8.000 oficinas, que luego vamos a hablar del tema de las oficinas en España y Portugal. Y bueno, estos son datos generales, 53 millones de clientes, etcétera, etcétera. ¿Por qué digo esto? Y va a ser un poco provocador ahora y así os vais despertando, porque esto de decir que trabajas en un banco ahora es como, ostras, bueno, lo primero hay que separar qué es esto de un banco y qué es esto de una caja, ¿vale? Entonces, para que tengamos claro la diferencia entre un banco y una caja, un banco es esto, los que están por el mundo y los que están haciendo inversiones en todos los países y estamos desarrollando el negocio y asumiendo riesgos al prestar dinero en todos los países y otros no, ¿vale? Entonces, de alguna manera lo que quiero que entendáis, porque efectivamente con la presión mediática que hay con todas estas cosas, pues muchas veces la sensación que da es que estos de los bancos es que son, en fin, ya no hace falta que lo ponga porque ya oís comentarios de todo tipo, pues es verdad en muchos casos y en otros como en este no. ¿Y por qué en este no y en otros sí? Diréis, pero claro, porque está esto ahí, ¿no? Pues no. Para que os hagáis una idea, solo ejemplos así generales, en la época esta de la burbuja inmobiliaria, perdón, en España solo BBVA perdió un 8% de cuota de mercado. ¿Eso qué quiere decir? Que el 8% de las hipotecas que nos venían a pedir, el 8% de cuota de mercado total, ¿eh? No las dábamos. ¿Y no las dábamos por qué? Porque sabíamos que no las iban a devolver, pero alguien las ha dado, ¿vale? Entonces, ¿quiénes las han dado? Los que no están aquí. ¿Y qué es lo que ha pasado? Pues que efectivamente han dado cosas que no se podían devolver, que iba a haber problemas, que iba a haber no sé qué. Ese 8% que es, entre comillas, lo peor, porque nosotros estábamos diciendo que no las queríamos dar, con lo cual es lo peor, eso se ha repartido entre otros entusiastas que ahora tienen los problemas que tienen, que ha habido que intervenirlos y que ha habido que lo que sea, ¿no? Quiero decir que al final los que estamos trabajando en bancos como Dios manda nos enfada lo mismo que al resto, el tener que andar prestando dinero para que reflotar, etcétera, etcétera, etcétera. Ya sé que, esto no sé si alguno ya se ha despertado, si queréis preguntar algo más sobre esto, y si no, pues sigo aprovechar, ¿eh? Bueno, ¿se puede innovar en banca? O sea, aparte de ser un banco que es multinacional, que estamos trabajando en un montón de países, etcétera, etcétera, con más de 100.000 personas ahí trabajando, ¿se puede innovar en esto de cojo el dinero de uno, se lo presto al de al lado, gano un pequeño diferencial, que tiene que cubrir el margen, y que tiene que cubrir el riesgo de que no me lo devuelva alguno, ¿no? Que es así como muy básico. Coño, pues esto tampoco parece que sea muy, ¿no? Perdón. ¿Por qué? Porque realmente es un negocio muy maduro. Entonces, efectivamente, a algunos les cuesta mucho el poder innovar más allá de esto, o innovan haciendo cosas que acaban en la cárcel, que es decir, que, en fin, algunos innovan en positivo y otros en negativo, y, ¿por qué os digo esto? ¿Y por qué he puesto esto aquí? Porque me parece relevante con la que está cayendo, este es el lema del banco, o sea, nosotros trabajamos para un futuro mejor para las personas, dices, para las personas, lógicamente, para los accionistas, para los clientes, para los empleados, todos somos personas, ¿no? Y dentro de ese enfoque es donde creamos nuestro propio modelo de innovación. Entonces, no estamos, digamos, mirándonos el ombligo o viendo el negocio tradicional, sino que al final lo que estamos es pensando en cómo será realmente esta banca dentro de X años, ¿no? Aquí veo que hay gente de todas las edades, pero pensar en gente como, como pueden ser mis hijos, que tienen 15, 17 años, que están enganchados a un móvil, que hacen todo a través del móvil, pensar que esta gente va a ir a una oficina, pues irá algún día que no le quede más remedio, pero realmente la banca tendremos que hacerla a través de un, tendrá que ser un servicio muy pegado a la movilidad y tendrá que ser un servicio, pues, distinto, ¿no? Entonces, lo que vais a ver aquí, de todas maneras, son cosas que estamos pensando de nuevas formas de trabajar y en distintos mercados. También vais a ver aquí que no es lo mismo estar pensando en Europa o en Estados Unidos que estar pensando en Latinoamérica o que estar pensando en China, ¿no? Los mercados, los comportamientos de la gente, etc., son muy distintos y por eso tenemos un equipo de gente dedicado a estos temas de innovación, ¿no? Al final, digamos, las tres pilares, como decía, son las personas, los principios, que como dice el presidente nuestro, el presidente del Consejo de Administración del Banco, deben de ser de los pocos bancos, desde luego, en España y en el mundo de los grandes donde no hay ninguna imputación porque efectivamente los principios se siguen a rajatabla, ¿no? Entonces, los temas de innovación, ¿qué es lo que vemos y por qué innovamos? Porque creemos que es y tiene que ser un salto hacia el crecimiento clarísimamente. Si sois clientes de BBVA, recientemente estamos poniendo en marcha y yo creo que a lo largo de este mes es cuando le toca ya a lo que se llama Territorial Centro, que estaría en Madrid, una nueva web, una nueva BBVA.net, ¿no? Pues ahí ya veis un salto distinto de lo que se estaba haciendo hasta ahora y con muchas más posibilidades un poco en línea de lo que se ha venido trabajando. Hemos estado dedicándole mucho esfuerzo y mucho tiempo a esto. ¿Por qué? Porque realmente creemos que es uno de los pasos previos hacia ese futuro donde, digamos, más del 50% de la gente va a estar solo online trabajando con su banco, ¿no? Entonces, esto que es... Perdonad aquí que... Los colores se pierden un poco, ¿no? Pero el... Esto no se nos ocurre así. Llegamos un día, nos juntamos cuatro y... ¿Y qué pasa? ¿Vamos a hacer el banco el futuro? ¿O vamos a...? No. O sea, esto tiene su método, su forma de trabajar. Desde una óptica siempre centrado en el cliente, en el desarrollo hoy de productos y servicios distintos y teniendo en cuenta todo el tema de procesos y distribución y las relaciones y el modelo de negocio que queremos ver, ¿no? Alrededor de todo esto hay un trabajo muy intenso de mucha gente en distintos países para, al final, que sea el cliente, que es a través del que comemos los accionistas y nosotros, el que esté encantado de trabajar con BBVA. Y fijándonos en todo esto, en temas de tecnología, modelos de banco, mejores prácticas, etcétera, ¿no? O sea, al final, lo que tenemos es que ver todas las distintas alternativas, todos los distintos servicios, si son servicios que los tenemos que bajar el coste hasta dejarlos prácticamente a cero, si son otro tipo de servicios, ¿qué tal? Los de valor añadido, los precios, etcétera. O sea, aquí hay una complejidad bastante grande y por eso hay gente dedicada exclusivamente a esto y un equipo bastante grande que están en contacto pues con toda esta gente, Tenemos en el MIT, por ejemplo, tenemos un equipo de gente destacado permanentemente que está trabajando allí y con todos estos los que vais a ir viendo, pues, de alguna manera, el Instituto Frankhofen también, estamos trabajando con, digamos, los líderes a nivel mundial de temas de, en el fondo es de thinking, lo que necesitamos es nuevas ideas que haya gente que nos, de alguna manera, nos cambie el paradigma o nos avance lo que va a venir porque lo que estemos haciendo hoy ya tenemos que estar pensando en cómo va a ser esto dentro de cinco años porque no es fácil de cambiar la dinámica de trabajo y ya veis lo rápido que evolucionan las cosas, ¿no? el despliegue de los smartphones, la velocidad que ha tenido y lo que supone eso por detrás pues hace que realmente haya cosas que, que los SMS eran un negocio fantástico para las telcos, apareció el WhatsApp y se los ha cargado absolutamente, el otro no sé qué, quiere decir que es toda una velocidad tan grande que realmente o estás con esta gente trabajando y estás viendo lo que se está desarrollando para dentro de unos años o vas a llegar tarde porque si ahora te pones a pensar que esto ya no va a ser así pues ya vas mucho más tarde de lo que deberías de ir, ¿no? Y en algún momento cualquier cosa de estas pues te puede dejar fuera de juego, ¿no? un Google sacando un wallet que sirva para pagar de una manera absolutamente distinta de cómo lo estamos haciendo, pues eso tiene impacto, no lo tiene, las reguladores también, ¿no? Los bancos de España o Banco Central Europeo cómo controlan los tráficos de dinero, etcétera, etcétera. Todas esas cosas al final hay que meterlo en una coctelera y ver a qué nos vamos a dedicar y qué es lo que queremos hacer, ¿no? Aquí tenemos un equipo de gente bastante potente pues dándole vueltas a esto, muchas veces los que estamos pegados al terreno, yo llevo ahora la parte de transformación de red y la red de distribución y dentro de todo esto está también la parte de inmuebles, pues claro, cuando tú estás pegado al terreno y te juntas con estos del propio banco te parece que están en otro mundo, dices, esto es donde han salido, ¿no? Pero sí que es cierto que hacen reflexiones que al cabo de los años pues oye, se van aproximando bastante y sobre todo nos están sirviendo también para que las plataformas tecnológicas que estamos desarrollando sirvan para que luego sea fácil hacer cualquier modificación e incorporar cualquier nuevo canal o nueva manera de distribuir el negocio, ¿no? Bueno, entonces vemos tres tipos de manera de, digamos, se dividen tres niveles la parte de innovación, bueno, pues los centros de competencia lo que hemos estado comentando ahora sería la parte del incremental, significativos son cambios en la metodología y en el modelo de banca, o sea, al final lo que nos tenemos que plantear, digamos, es el siguiente paso abierto a cualquier tipo de modelo nuevo de distribución, ¿no? Y luego la parte más disruptiva para testar y para ver distintos temas que tampoco puedo daros mucho más detalle, ¿vale? Vamos a ver luego algún ejemplo, esto es la, digamos, la típica que supongo que habréis visto ya por aquí varias, ¿no?, de sistemas de realimentación en temas de innovación, bueno, pues usamos esto que al final, bueno, pues lo que nos sirve es para ir, digamos, equivocándonos y aprendiendo y volver y volver y volver, ¿no? O sea, al final hay muchas cosas que estamos haciendo, luego os voy a comentar un ejemplo de un cajero que hemos hecho, los problemas que hemos tenido y finalmente la solución que hemos dado que es francamente buena, pero eso nos ha llevado mucho tiempo y mucho esfuerzo, ¿no? Por ejemplo, esto que sería en México, ¿no?, ¿qué estamos pensando para lo que podría ser países no bancarizados, no suficientemente bancarizados, donde la población que está bancarizada es muy pequeña y donde necesitamos que haya un crecimiento mayor de, digamos, de la transaccionalidad y por tanto de la utilización de los bancos y por tanto de las micro márgenes que tenemos en cada una de las operaciones, pues para al final generar más negocio, etcétera, etcétera, ¿no? Porque, digamos, es un, hay que intentar arrancar esto. Entonces, esto no sé si era, perdón, en México o Perú, el utilizar las tiendas, los colmados que llaman allí, como si fueran una especie de mini sucursal, ¿no? En algunos sitios, en Chile, por ejemplo, en las farmacias es donde se pagaban también las pensiones, en otros sitios, en fin, hay, digamos, se inventan alrededor de sitios poco bancarizados o donde el cliente no tiene suficiente renta como para estar bancarizado de una manera normal, pues hay que inventar otros sistemas donde la gente pueda estar manejando dinero e incluso en este caso, pues microcréditos de, le das un crédito a alguien de, y os sonará de risa, pero la primera le das un crédito de 10 dólares, te devuelven los 10 dólares y entonces le das 15, te devuelven los 15 y entonces le das 20, en fin, la gente se auto genera su propia capacidad de crédito, ¿no? en función de, digamos, de los, de los, del propio riesgo que puedes correr, le das un mínimo riesgo que es, pues efectivamente son cantidades muy pequeñas, pero bueno, la realidad es que hay, lo que vas es generando, pues, la posibilidad de que mucha gente salga o de un salto importante dentro de su nivel de vida, ¿no? Otra de las cosas que estamos mirando es los temas de, de sanidad, ¿no? Al final, eh, alrededor de todo el mundo sanitario, esto es más en Estados Unidos, pues hay todo un negocio eh, montado, con el tema de la sanidad, que supongo que lo habéis visto, los costes tan altísimos que tienen temas sanitarios allí, que de alguna forma, eh, el estar pegado dentro de ese negocio y dar una serie de ventajas a tus clientes de, en este caso, de, de, de servicios remotos y de servicios sanitarios remotos, etcétera, pues puede posibilitar algunas cosas que estamos viendo para temas de banca privada en, en Estados Unidos, ¿no? Y diréis, ¿y esto a quién se le ha ocurrido? Bueno, pues alguno de los que estaba por ahí en el MIT salió una historia de estas, se ha ido desarrollando y la verdad es que tiene bastante, bastante buena pinta para el mercado local, eh, en, en, en América. Y algunos diréis, ¿y vosotros en América qué hacéis? Nosotros estamos en la parte del sur de Estados Unidos, somos el cuarto banco en Texas y Texas tiene el mismo Producto Interior Bruto que España, eh, lo digo para que nos hagamos un poco idea de, de los volúmenes, Ahí estamos en toda la parte del sur, en lo que se llama South Bell y bueno, pues esto es uno de los temas que estamos trabajando trabajando con la gente que está en, en California. Luego, alrededor de, esto es en, en temas más de, del mundo de juegos, ¿no? De hecho, si entráis en la, en la nueva web de esta del banco, hay un sistema para que la gente conozca cómo, cómo funciona bien donde hemos metido temas de, de, de juegos, ¿no? Con recompensas, con historias, bastante, bastante interesante, dependiendo del perfil de cada uno, pues le puede parecer una chorrada o le puede parecer muy interesante, ¿no? Y está teniendo más de 100.000 usuarios para todas estas historias. Al final, lo que estamos viendo es que dentro del mundo virtual tenemos de alguna manera que tener, algún producto o servicio que sirva para poder, de alguna manera, facilitar el que puedas hacer cualquier cosa, ¿no? De hecho, estamos terminando ahora un, un producto que va a ser 100% online con, un sistema de pago pues bastante más rápido que, que si estás utilizando PayPal y que permite compartir dinero, permite un montón de cosas sin tener que estar entrando dentro de un banco, ¿no? Sino simplemente todo en virtual y de, y de una manera pues muy sencilla, ¿no? ¿Para qué? Pues para que luego todo esto se pueda utilizar dentro de, de un entorno de juegos o de entretenimiento o de lo que sea para, para poderlo, para poderlo utilizar, ¿no? El tema de las Smart Cities. También estamos trabajando por ahí porque efectivamente entendemos que hay muchas de las cosas que van a venir o que pueden venir por ahí que, que tenemos que estar presentes, ¿no? Tenemos que ser facilitadores, o sea, lo que no puede ser es que haya cosas que, que no salgan adelante por problemas tecnológicos de que la banca no pueda proveer determinadas soluciones fáciles de, de, de activar, ¿no? Que tú puedas, eh, pues pagar lo que sea dentro de una ciudad sin tener que andarte complicando en ese momento o tenerte que conectar o tenerte que hacer, no sé si has preguntado o no, ah. Entonces, bueno, pues estas son todas las líneas que estamos trabajando. Aquí estaríamos, o todos los temas que estamos abordando, todos los temas de Big Data y aprovechar todo el conocimiento que tenemos de, de nuestros clientes de cómo funcionan y de cómo, eh, de cómo podemos darles facilidades. Por ejemplo, el típico ejemplo chorra, pues alguien va al moda shopping este que hay aquí en Azka y se va a comprar no sé qué y un porcentaje muy alto de la gente que va a partir de las 12, pues normalmente se queda comiendo por la zona y lo sabemos porque la utilización de la tarjeta de crédito, pues lo que te ve es que es, si has comprado algo luego vas a no sé dónde, pues idealmente poderle decir al cliente, oye, el restaurante no se quede aquí y te hace un 30% de descuento por ser cliente de BBVA si cuando acabes esto te vas a comer allí, ¿no? Es bueno para el restaurante porque atrae tráfico, lógicamente es bueno para el cliente si quiere comer por ahí porque le hacen un descuento y para nosotros porque al final pues si uno es cliente y el otro también es cliente, pues oye, todo es contento, fenomenal, ¿no? Esos temas estamos trabajando, es muy fácil decirlo pero luego hacerlo no es sencillo pero evidentemente son cosas que a todos nos gustaría, o sea, tú vas a un sitio, estás así y de repente te dicen, aquí al lado es la hora de comer, tienes ofertas aquí y aquí y aquí y simplemente por ser cliente de BBVA pues a un clic ya estás allí o ya tienes tu descuento ya tienes la reserva y ya tienes lo que sea, ¿no? No, la parte distinta, o sea, tú puedes llegar y dices, yo salgo, por ejemplo, el tenedor podrías hacer eso, ¿no? Y ahora si dices, oye, estoy aquí, me voy a comer aquí y es la oferta que haya para el tenedor en ese momento que tendrá sus sistemas de booking y sus sistemas de priorización de cuándo hay ofertas, cuándo no y cuándo tal. Pero, si de alguna manera lo ligas todo esto, lo que estás es garantizándole al restaurante que le vas a enviar información en ese momento, o sea, tú puedes ir allí y decir, o me tomo un sándwich o me voy a no sé dónde o no te vas a entrar en el tenedor salvo que en ese momento estés, ¿sabes? Tú terminas de comprar y sales del Moda Shopping y dices, pues mira, me como yo un sándwich o me voy a no sé dónde o a lo mejor ni siquiera conoces la zona, ¿no? Me entro en el tenedor y te dice, hay un chino aquí a la vuelta, o sea, es un chino guarro o un chino fantástico o un no sé qué, Quiero decir que de alguna manera digamos, la apetencia no la tienes, esto lo que haces es adelantarte y en el momento que está haciendo la compra ya te pones en contacto con él diciendo, oye, aquí está el chino no sé qué, que es de estas características que dice que te hace un descuento por ser cliente de BBVA, es juntarlo todo, o sea, al final, lo otro, el del tenedor, pues efectivamente si estás buscando comer en ese momento ya lo estás buscando tú, no hace falta, ¿sabes? No te hace falta ni estar comprando, o sea, tú pasas por ahí cerca, quiero comer en esta zona, pues entras y lo ves, ¿no? de la otra manera es hacer relaciones de cosas que ocurren, o sea, si el, no sé, 80% de la gente que compra el moda shopping a partir de las 12 se queda a comer por la zona, pues eso tiene un valor, si es, o sea, si es solo a las 10 de la mañana, pues no se queda a comer, ni Dios, de los que han comprado a las 10, pues para qué vas a mandar eso, ¿no? Pero bueno, que esto es muy fácil decirlo y luego aterrizarlo será bastante más complicado, ¿eh? Pero bueno, que son ideas que al final los servicios bancarios creemos que tienen que dar más valor que simplemente de lo que se habla habitualmente, ¿no? Creemos que tiene que ser algo que en un futuro mezclado con la tecnología nos ayude a tener la vida más fácil en general, ¿no? Y este caso es el que os quería comentar, vais a ver luego una foto, esto es como ha quedado definitivamente el cajero, que no se se ve muy bien, lo que tiene es una pantalla como la que veis aquí, o sea, digamos, es un super iPad, digamos, así de grande, lo hemos hecho, lo hemos diseñado con la gente de IDEO y están, bueno, y hemos generado un nuevo modelo de cajeros que se están empezando a entregar ahora y que realmente pues el, la facilidad de uso no tiene nada que ver, ¿no? Es mucho más intuitivo, bueno, pues eso en un formato que no tiene nada que ver con el típico cajero de toda la vida, ¿no? para que puedas hacer muchas más transacciones que las que simplemente, bueno, haces habitualmente, ¿no? Lo que, ¿y qué hemos pasado por esto? Por decirlo de una manera, luego vais a ver cómo era el primer prototipo, por aquí cuando fuimos con los de IDEO lo que nos dijeron es, oye, lo que queremos es que el cliente pues tenga privacidad, o sea, tenga una buena pantalla para poder hacer sus cosas, tenga privacidad, no puede estar de espaldas a no sé qué, es mejor que esté girado, bueno, nos hicieron hacer un, por la parte de diseño, ¿no? Luego vais a ver algunas fotos, pues un cajero a 90 grados, ¿no? Claro, eso es lo que significa es que tiene que haber un brazo, era a 90 grados, la primera foto era a 90 grados y con un agujero solo, ¿no? Ahí metías tú la libreta, la tarjeta, lo que fuera, te daban el dinero por ahí, o sea, una cosa como muy sencilla, muy bonita, muy tal, y luego encima ha girado con una, luego vais a ver un poquito una foto, ¿no? Pero claro, eso lo que te llevaba es que tenías que tener un brazo articulado aquí que dicen que iba a 200 kilómetros por hora instantáneos, ¿no? Porque claro, si no estás ahí, metes la tarjeta y estás dos horas dando vueltas, pues es una lata, entonces para que funcionara rápido eso generaba unos problemas mecánicos tremendos, de mantenimiento, de no sé qué, no sé cuánto, entonces bueno, finalmente lo hemos vuelto a girar y así ha quedado, ¿no? para que no hubiera tantos problemas de indisponibilidad. Todo está dentro de lo que llamamos el Customer Centering Bank, ¿no? o sea, hemos diseñado también una especie de oficina del futuro, como nos gustaría que fuera una oficina en el futuro y esto era lo que era una oficina antes, siento que no se vea muy bien. Hicimos la remodelación, todo esto, bueno, como luego tendréis la presentación lo podéis ver, pues son LEDs, está todo controlado, los mensajes, bueno, está todo por detrás con un tema de bastante trabajado, ¿no? Dentro, pues ya los, no tiene nada que ver la distribución con la típica distribución del banco, incluso aquí te pones y tienes un un micrófono direccional de los que solo oyes si estás puesto ahí y con movimientos tipo la Xbox, ¿no? y la Playstation donde te mueves y tal y puedes ir seleccionando cosas en este panel de información a nivel general, ¿no? Luego hay otros paneles en la entrada que son estos, esto es lo que os estaba contando, está aquí y aquí es más de temas de distinto de publicidad, zona de autoservicio de consultas, etcétera, etcétera. Bueno, ahí lo de las camisetas estas por lo de la liga BBVA. Esta es la imagen, esta está en la calle Orense en frente del VIPS, por si queréis verla. Merece la pena, La verdad es que es espectacular. Aquí es un sistema que llamamos los Cocoon que son la idea es empezar a trabajar con el cliente sentado al lado de él, o sea, no con la mesa por detrás, sino juntos estar viendo la pantalla con sus posiciones, que realmente todo lo que la información que tiene el banco de él, pues la esté viendo a la vez que la está viendo su gestor y puedan colaborar mano a mano. Le está gustando bastante a los clientes. Bueno, yo creo que sí merecería la pena que fuerais a verlo. Y esto es lo que os decía, estos son los cajeros, no sé si lo veis bien, que salen así de lado, estos son los prototipos que hicimos con esa idea de que fuera un poco distinto, pero luego mecánicamente pues es muy complicado y por eso la pantalla es lo mismo, el software y todo va igual, lo único que hemos hecho ya es ponerlo, evitar el brazo mecánico este que es el que nos da problemas. pero eso nos ha llevado por eso lo del tema de innovación pues nos ha llevado fijaros el diseñar un cajero desde cero y un banco, no tiene nada que ver este lo hicimos con NCR pero lo hemos pagado nosotros, o sea, hemos pagado todo el diseño, todo el desarrollo de todas las cosas y de hecho tenemos un acuerdo luego comercial con la siguiente versión con tres fabricantes, con NCR, con Wincor y con Diebol para bueno para la distribución de estos cajeros porque la patente es nuestra, ¿no? Entonces nos metemos en líos de este estilo y si vais y lo veis pues la verdad es que no tiene nada que ver navegar con un cajero de estos de lo habitual que todos conocemos en todo tipo de cajeros, ¿no? El despliegue de los nuevos se empezará a hacer a partir de ya, bueno, están los primeros pilotos ya y a lo largo de este año y el que viene se irán poniendo aquí y en el resto de los países donde está el banco. Bueno, aquí podéis ver otras fotos de la flagship esta y si queréis más temas de innovación o si os interesa el tema de innovación en banca y tal pues ahí tenéis la web del centro de innovación del banco donde hay temas bastante interesantes de todo tipo. O sea, que es un poco a los que os gusten los temas de innovación es un sitio bueno, recomendable porque hay hay información, hay traen de vez en cuando a gente bastante interesante para dar conferencias, etc. O sea, que si os gusta esto lo podéis ver. Bueno, hasta aquí es la parte general del banco. No sé si tenéis alguna pregunta de todo esto que os he contado. Bueno, pues si es difícil innovar en banca pues fijaros ya innovar dentro del área de inmuebles del banco. Voy a un poquito más. Os cuento cuál es el o por qué empezamos a innovar en esto. Nosotros al final tenemos 3.600 oficinas en España y Portugal y nos preocupaba pues el tema del consumo energético. Al final cuando tienes 3.600 oficinas cada vez que ahorras un euro acabas de ahorrar 3.600 euros y cada vez que te gastas un euro te acabas de gastar 3.600. Con lo cual algo que es como muy tonto decir pero poner no sé qué y dice bueno, si son 100 euros ya estamos hablando de pasta y si son 1.000 euros ni te cuento. Entonces bueno, en la idea de ser más eficientes y también dentro del plan que tiene el banco de ecoinnovación etcétera pues montamos el proyecto de inmótica en oficinas comerciales. Esto lo encajamos dentro del proyecto este de responsabilidad medioambiental dentro de la parte de responsabilidad social corporativa del banco en el 2008 sacamos un plan global de ecoeficiencia que lo que pretendía es al 2012 reducir un 15% de CO2 un 1% energía eléctrica 30% de agua y 17% de papel. El tema de la energía eléctrica hay que compensar el tema de la informática la informática como alguno de aquí sois informáticos ya sabéis las máquinas cada vez consumen más más energía porque estamos pidiendo mucho más capacidad de proceso y cuanta más energía consumen más hay que climatizar con lo cual los CPDs son unas máquinas de gastar energía espectacular entonces para compensar y poder conseguir ese 1% de ahorro en energía eléctrica pues hemos tenido que ahorrar bastante más en las otras partes porque esta directamente se dispara queramos o no queramos todo esto que estamos hablando del Big Data de todas esas historias al final es una capacidad de procesamiento de datos por detrás online tremendo y eso lleva a consumos muy grandes entonces todo esto lo marcamos dentro de este plan global de coeficiencia y de dónde venimos al final estamos incrementando los gastos de energía porque la energía ha ido subiendo durante todos estos años y fijaros los datos bajando cantidades importantísimas en gasto energético o sea estamos bajando hasta un 18% un año sobre otro y nos incrementa casi un 5% el coste de la energía o sea realmente afortunadamente nos pusimos a hacer esto con tiempo porque visto los los crecimientos del coste de la energía que ha habido en los últimos años pues realmente si no nos habría costado esto una barbaridad entonces este era también el retorno de la inversión de la inversión que había que hacer o sea para montar todo un sistema de telegestión que es la inmótica o sea al final para montar un sistema que controle las en las oficinas la climatización la iluminación etcétera etcétera pues tienes que montar un sistema que luego os voy a comentar entonces con la idea de reducir el consumo prolongar la vida útil garantizar el confort de la oficina e implantar las políticas de coeficientes por lo que montamos todo esto me voy a adelantar esto es bueno un pequeño esquema de lo que es una oficina esto diréis pero esto es innovador es innovador hacerlo en oficinas en edificios normalmente esto está hecho en edificios un poco inteligentes está hecho y está bien hecho el problema es que en una oficina no te da no digamos no es lo suficientemente grande como para que puedas montar un sistema de hecho nosotros el business case nos salía a partir de 5.000 euros de consumo energético o sea a partir de 5.000 euros es cuando nos salía rentable y por debajo no ¿por qué? pues porque al final pues tienes que montar un montón de relés tienes que montar un PC industrial o sea al final lo que estamos montando es un PLC dentro de de la oficina que es capaz de controlar en remoto está conectado al 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 CPD nuestro del banco y desde allí podemos controlar pues todas las alarmas que se den los controles de temperatura etcétera etcétera entonces este sería un esquema muy sencillo de cómo está montado y también nos sirve para mejorar el mantenimiento el mantenimiento en esas oficinas también cuesta pues una barbaridad y si no haces un buen mantenimiento en los sistemas de climatización tiene los filtros sucios por decir una manera pues estás consumiendo un montón de energía de más para enfriar o calentar una oficina y te acabas cargando el cacharro al final digamos la vida útil de los aparatos de climatización es menor entonces nos sirve para dar alertas de mantenimiento para garantizarnos que el mantenimiento está bien hecho para mantener el confort de las de la oficina bueno y con las últimas leyes no tanto confort pero bueno al final lo que lo que hay es que garantizar que la temperatura es la que es poder controlar hasta cosas tan tontas como que que nos hemos encontrado pues como que había gente antes de montar estos sistemas que dejaba el sistema de climatización todo el fin de semana funcionando pues llegaban el lunes y hacía calorcito y no tenía entonces bueno cosas que son absolutamente fuera de de norma pero bueno la gente si no tienes manera de controlarlo pues por despiste o no por despiste pero al final pasaban esas cosas o el típico que se pone un un calefactor ahí en los pies porque es que yo tengo frío y es que no sé qué entonces este tiene frío gasta no sé cuánto más y para que en el otro lado no no sé qué pues tenemos que subir o bajar o en fin al final todo eso es un lío que de esta forma consigue saber si hay un pico de tensión sostenido porque alguien ha puesto un calefactor si fuera del horario hay algún tipo de consumo residual nos sirve para estudiar precisamente eso también o sea si si esos consumos residuales son los que tienen que ser o no etcétera etcétera en definitiva la parte de iluminación que controlamos es la interior donde podemos separar lo que sería la parte del patio operaciones y y la parte digamos donde pueden estar el director o hay oficinas más grandes más pequeñas hay gente que se queda por la tarde otras que no etcétera entonces bueno pues todo eso se puede segmentar y se puede controlar en el exterior tenemos el encendido y apagado del merchandising y del rótulo mediante un reloj astronómico que luego os voy a comentar que esto es muy interesante porque el impacto que tiene también en este volumen de oficinas es muy alto luego la parte de control de temperatura la optimización de horarios de arranque en función de cómo compras la energía eléctrica te puede interesar o sea nosotros ahora ya tendremos los datos de consumo por franjas horarias ahora mismo no lo estamos comprando así pero hay una forma que se puede comprar también garantizando digamos si tú le das a una compañía eléctrica tu consumo en el tiempo los picos y tal pues en función de esa forma de consumo que tienes tienes unos precios o tienes otros nosotros bueno pues con esto ahora mismo no lo tenemos comprado así pero en un futuro la idea es poder incluso modificar eso en el extremo aunque sería un ejemplo un poco exagerado pero si el coste de la energía empieza a ser más caro a partir de las 8 de la mañana pues lo normal a lo mejor es arrancar a las 7 de la mañana los sistemas de climatización para que cuando llegue la gente la inercia térmica que haya evite que estés consumiendo en horas pico porque el precio es distinto insisto que ahora nosotros no lo tenemos porque hemos hecho otro tipo de acuerdo para la parte de compras pero tiene bastante sentido en los edificios que tenemos media tensión si lo estamos haciendo y estamos controlando eso luego aparte de eso puedes controlar en sitios que son más grandes en oficinas un poco más grandes incluso tienes dos máquinas que los picos de arranque no sean simultáneos y de alguna manera pues que los consumos sean o sea no tengamos un pico más alto la potencia contratada entonces en la oficina puede ser más baja los costes fijos bajan etcétera etcétera entonces bueno todo el trabajo que hay detrás de este tema es bastante interesante igual que independizamos con la luz pues habría que independizar en las zonas de oficina con la climatización y luego otros temas interesantes es enganchar con la alarma de la oficina pues todos los temas de climatización e iluminación por ejemplo en caso de robo se enciende automáticamente salta la alarma y se enciende automáticamente todas las luces a veces a las 4 de la mañana y está el caco ahí al lío pues de repente macho está como si tuviera un escaparate todo el mundo viéndole desde fuera o si está la policía afuera pues puede ver qué es lo que está pasando dentro etcétera en caso de incendio o sea salta la alarma de incendio lo que podemos es cortar la climatización sabéis que si no lo que estás es avivando el fuego entonces inmediatamente se corta la climatización y bueno pues básicamente son estas son las ventajas que estábamos viendo lo que os comentaba antes del 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 reloj astronómico al final y ahora vais a ver sorprende cuando ves que nosotros tenemos las 3600 oficinas por toda España y hasta que hemos montado esto lo que teníamos era un reloj que era el horario de verano y horario de invierno y tan ricamente y el horario de verano y de invierno pues era el mismo en toda España y eso vais a ver lo que supone o sea realmente hay una diferencia tremenda en cuanto empiezas a meter la longitud y la latitud todos tenemos la sensación de que oye pues se amanece por Palma Mallorca y esto acaba en La Coruña o en Canarias bueno pues no ahora vais a ver que no y tiene una variación diaria muy pequeña pero cuando veis vamos a ver en los en los solsticios y tal vais a ver la diferencia que hay y como evoluciona esto no sé si lo vais a ver muy bien en invierno se ve la parte oscura o no bueno donde están las lucecitas son sería la parte que es noche y va evolucionando lo que es importante es que veáis que va evolucionando en este caso así vale bueno la diferencia de horario en el ocaso dentro de la península son 76 minutos y si tenemos en cuenta Canarias 138 minutos vale aquí tenéis los horarios de de del ocaso pero es que si nos vamos a verano ahora fijaros antes estaba así y bajaba y ahora está así y sube que es una diferencia por lo menos yo la primera vez que lo vi me quedé bastante sorprendido entonces aquí la diferencia ya son solo 66 minutos dentro de toda España está incluida Canarias o sea el sitio que más tarde anochece en verano es la coruña sorprendentemente que estas cosas que bueno y es España y es chiquitito y si te pones a hacer en países mucho más grandes son cosas así realmente es bastante bastante espectacular y luego lo normal que es en otoño y primavera lo que pensamos todos que pues lo de siempre ahora sí que está vertical que es un poco la idea que tenemos todos y se mueve así que es el 21 de marzo y el 21 de septiembre entonces ahí tenemos 46 minutos y si incluimos Canarias 70 entonces todo esto que son datos que bueno aparte de la parte cultural pues en dinero es es mucho de hecho perdón que lo he pasado aquí antes muy rápido en la parte del del reloj astronómico la parte del reloj astronómico lo que tiene es una hora en los en los rótulos que tenemos fuera en los bancos en las oficinas perdón una hora de de más al año son 250.000 euros aproximadamente solo una hora de más fijaros el lío que hay aquí de horas para arriba y para abajo lógicamente estaban puestos los teníamos puestos para empezar a iluminar cuando se hacía de noche en el sitio que primero se hacía de noche con lo cual realmente las diferencias eran tremendas y el ahorro por tanto muy importante aparte de un consumo de energía absurdo etcétera etcétera esto también nos permite además hacerlo digamos por por si quisiéramos decir pues es la semana grande de Bilbao pues esa semana todos los días dejamos los rótulos hasta no sé qué hora o sea que de alguna manera se puede utilizar el tema como de una forma más lógica ¿no? de momento no lo estamos haciendo porque si gastamos menos pero vamos la idea es que si en algún momento por lo que sea queremos utilizar más todo esto pues podríamos hacerlo bueno y todo esto que está muy bien has puesto un sistema en las oficinas lo puedes controlar en remoto poner las temperaturas las luces todo eso lo dejas programado de hecho eso puede funcionar en autónomo o sea no hace falta que esté conectado si hay un corte en las comunicaciones obviamente no te quedas sin aire acondicionado o sea eso tienes tiene autonomía digamos la programación que tiene el propio sistema se mantiene en el tiempo en remoto lo que puedes es retocarla o puedes ver qué ha pasado las incidencias mantenimientos lo que sea pero funciona funciona autónomamente entonces bueno pues en el extremo lo has programado has visto que tal le das la longitud la latitud metes el reloj astronómico metes los parámetros y los patrones de funcionamiento que quieras y a partir de ahí claro la realidad no es tan bonita o sea luego te empiezas a encontrar con cosas que son bastante más complicadas entonces se nos monta un sistema un business intelligent para poder controlar todo eso porque con 3.600 oficinas no hay manera de controlar o sea el volumen de información es tan alto que no hay forma de controlarlo sino tiene un sistema posterior que filtre todo esto entonces esto lo hemos puesto en marcha el año pasado estábamos haciéndolo en piloto en unas cuantas oficinas y ya lo tenemos en producción en mil y pico ahora no sé son 1.200 o por ahí hasta 2.000 que tenemos que ir desplegando completamente y lo que estamos manejando son 180 variables de la actividad de la oficina y hay un registro de las 180 variables cada 15 minutos y mantenemos un histórico de 6 meses y esto qué barbaridad ¿no? pues efectivamente esto sería lo que se mantiene en el PLC y luego tenemos un histórico de 3 años o la capacidad para hacer un histórico de 3 años a nivel central toda la información de la oficina también la mezclamos con el número de empleados porque efectivamente la vida de la oficina pues si esto fuera una oficina pues hoy está a tope porque ahí no sé qué baja el número de clientes y hay muchos menos empleados menos clientes bueno pues todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta en el tiempo porque si no puede dar lugar a equívocos ¿no? porque de repente si funcionan al revés empiezan 4 aquí dentro y de repente esto se empieza a llenar pues daría una alarma de exceso de consumo y hay que tener en cuenta pues el número de empleados el número de empleados eso sí que está relacionado con el número de clientes con lo cual pues efectivamente cuantos más empleados más clientes entrarán y por tanto más consumo tiene que haber y el racional de eso pues está bastante ajustado el número de empleados y el número de clientes por oficina y lo que tenemos es que terminar de ver cómo ajustamos ese número de empleados con un consumo tipo todo esto lo que hicimos también tenemos 3 oficinas ecoeficientes para utilizarlas como digamos como el patrón este del metro de París ¿no? decir bueno pues ¿qué patrón tenemos? tenemos una oficina pequeña que está en Arturo Soria al lado del centro comercial de Arturo Soria donde hemos gastado una pasta en montar un sistema ecoeficiente muy caro muy caro para lo que tiene que ser quiero decir no es rentable en sí mismo pero sí te sirve para ver si pongo todo lo mejor para ser lo más eficiente posible cuánto me gasto o sea cuánto me gastaría en el extremo con lo cual eso me sirve como base para decir mira menos de esto es imposible entonces si estoy un 10% por encima o un no sé cuánto por encima pues es razonable lo que estamos manejando ¿no? luego tenemos otra intermedia que está en Aranjuez al lado del ayuntamiento y en esa pues lo mismo o sea lo que hemos hecho es una oficina media y luego tenemos una grande en Lérida que es una oficina ya de dos plantas muy grande y que es la oficina principal de Lérida donde bueno pues ahí salen ya cosas más curiosas ¿no? porque al medir todo esto claro en estas las medimos vamos al detalle ¿no? porque podemos estar encima por ejemplo ahí lo que nos salía son los valores residuales en una oficina grande por la noche cuando en teoría está el cajero encendido y nada más nos salían 7 kilovatios de consumo residual entonces decías pero ¿y aquí qué es lo que pasa? pues simplemente con los ordenadores enchufados apagados pero enchufados les pusimos unos sistemas unas regletas que cuando se apaga el ordenador desconecta la regleta y bueno lógicamente cayó el consumo pero es un consumo residual que siempre nos dicen no dejéis las cosas encendidas que es el pilotito que es el no sé qué apagaos pero apagaos apagaos y solo estaba pues eso la fuente de alimentación del del PC enchufado y el monitor también enchufado pero todo apagado y bueno eso te sirve como reflexión para decir oye ¿cuántos PCs tenemos? pues si tenemos 17.000 PCs y el consumo residual no sé cuánto lo digo porque esas reflexiones tenemos que hacerlas luego también lo de las regletas ya se apagan solas como no está funcionando muy bien pues lo hemos dejado pero es algo que tenemos pendiente ¿no? el día que realmente tecnológicamente puedas apagar de verdad una regleta sin problemas pues es un tema a tener en cuenta lo digo para que también en casa lo probéis y lo uséis porque parece mentira la cantidad de transformadores entre los cargadores bueno algunos tendréis niños otros ya veo que no por la edad la cantidad de tonterías que tienes conectadas o mis hijos manches digo tíos es que tenéis conectado de todo entonces he ido poniendo regletas por todos lados visto lo visto luego hay que conseguir que ellos las apaguen que eso ya es para nota de momento la regleta está el que lo apaguen ya es otra cosa pero quiere decir que hay consumos residuales de cosas tontas que piensas que no son relevantes y que en este caso lo detectamos en esa oficina insisto porque estamos mirándola en detalle por eso el tema del business intelligence necesitamos algo que lo mire en detalle el solo o sea un cacharro que se ponga a cruzar variables y nos esté dando información por lo menos de cosas distintas también metemos la superficie de oficinas por lo mismo que os decía o sea teniendo una superficie parecida bueno pues si tienes más gente menos gente dentro todas esas cosas las tienes que tener en cuenta y el racional entre el número de empleados superficie de oficina clientes y no sé qué que en sí mismo es un foco de consumo importante no olvidemos que al final cada uno de nosotros somos un radiador en verano dentro de una oficina o un radiador en invierno que algo de calor la parte que se nos queda al aire por lo menos transmitimos algo luego también tenemos metidas a las instalaciones para ver las diferencias que son tremendas también de las máquinas de climatización en función del fabricante en función de no sé qué o sea los consumos los rendimientos son algo realmente pues también muy interesante de estudiar y luego la facturación que nos hacen los dos proveedores que tenemos ahí entonces con todo este lío te pones así y dices bueno me pongo a meterle mano a esto a ver qué pasa bueno pues o montas un sistema un business intelligent bastante completo o te pierdes en los números de hecho lo que estamos haciendo es centrarnos en determinados informes nada más y ya los iremos digiriendo la idea es con esos informes coger y decir oye las 100 oficinas que se han ido de madre y vamos van los de mantenimiento se ve qué es lo que pasa etcétera etcétera perdón porque si no lo que perdón te pierdes en en la cantidad de de cosas a hacer ¿no? y luego que decir bueno 100 oficinas oye tienes que mandar un tipo allí y que haga cosas que con lo cual cuesta dinero etcétera etcétera entonces la verdad es que está siendo muy interesante y y nos está ayudando a ahorrar solo el sistema de telegestión en torno a un 27% de energía de media y lo que tenemos que ver es con todas estas cosas nuevas pues son ya en cada caso individual donde vamos haciendo pues tiene su su ahorro ¿no? en cualquier caso hay que tener todo eso controlado porque si no bueno el primer informe que estamos utilizando es el de consumos energéticos por tramos horarios y iluminación por oficina ¿no? por lo que os decía o sea tenemos que saber dónde estamos consumiendo o sea en qué horarios qué consumos residuales hay etcétera ¿no? y esto es interesante para detectar pues cargas extrañas sobre todo por la noche ¿no? o sea ahí sí que es un tema que es más fácil de centrar y donde estamos trabajando y luego cumplir con las políticas de 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 los horarios de alumbrado de lo que estábamos hablando ¿no? de de que los tramos horarios de que no se despiste nadie de que no hagamos cosas raras o sea esto nos sirve para ver si dentro de lo que hemos montado sigue funcionando o hay cosas por el motivo que sea o errores de instalación o problemas de 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 funcionamiento que se salen de de lo que estaba previsto luego esto todavía no lo hemos empezado a utilizar porque estamos cargando el primer año pero ver si hay desviaciones importantes ¿no? si esta oficina en un año ha funcionado de una manera y el siguiente es de otra y el parámetro de utilización de los dos es distinto perdón es el mismo de un año con el otro pues efectivamente habrá que ir a ver qué es lo que pasa si el consumo es mayor si el consumo es menor no iremos obviamente pero si si es mayor es decir no se entiende qué es lo que pasa todas estas cosas tienen que tener alguna explicación sencilla porque si no luego análisis del consumo de climatización por oficina esto es lo que os decía o sea desde el punto de vista de climatización de una oficina se supone que si está suficientemente bien dimensionada y lo podemos comparar con años anteriores el no puede haber muchos arranques de los compresores de climatización porque de los cargas es decir esto al final tiene que tener un funcionamiento pues más más homogéneo el problema que puede haber aquí pues el tema de los filtros o es un problema también de de los sensores del propio equipo etcétera ¿no? nos sirve para comparar rendimientos porque otra de las cosas es que cuando vamos a comprar máquinas de climatización pues todo el mundo te cuenta unas películas fantásticas ¿no? yo soy un fabricante buenísimo esto es un rendimiento no sé qué tal y cual todos usan tablas distintas con lo cual la comparación es bastante poco fácil de hacer y lo que lo que bueno esto nos puede servir pues para para ver históricos ¿no? que si no nos perdemos realmente si no es muy difícil y luego que no se queden las cosas encendidas ni por la noche ni por el fin de semana ¿no? porque sí que es cierto que luego mandas a un mantenedor a arreglar otra cosa que no tiene nada que ver con con el sistema de telegestión pero toca en el cuadro eléctrico hace no sé qué historias y de repente pues algo que está controlado pasa a estar descontrolado y la única manera de verlo es así de hecho en los edificios hemos tenido que hacer todo un plan de reinstalación de la telegestión porque digamos no lo teníamos controlado así centralmente y lo que ha pasado es que con el tiempo los mantenedores llegaba alguien y decía tengo frío tengo calor entonces la sonda estaba dando o estaría mal o lo que sea el tipo va y paseaba la sonda ponía la temperatura como fuera y se acabó la función entonces al cabo del tiempo pues en los edificios había zonas donde no estaba eso controlado en absoluto entonces otra de las cosas que hace que hace el sistema de alertas es en cuanto se desconecte una sonda avisar para que no pase esto en oficinas es más difícil pero en edificios pasa muy habitualmente y luego tenemos el 4 y 5 que es la conciliación de la facturación eléctrica por oficina para detectar discrepancias en los consumos energéticos pues nosotros metemos un analizador de red y un sistema de control de consumos y hay veces que las compañías eléctricas pues los cacharros que tienen funcionan mal o lo que sea entonces hay diferencias importantes que hemos detectado y que es una manera también nosotros de tener esa información porque si no digamos el sistema este crees lo que te mandan y no tienes otra salida entonces con esta forma tenemos también un control del consumo que tenemos allí bueno yo me he dado mucha prisa no me habéis preguntado nada no sé si os he dejado así un poco fríos o aprovechar dime es externo o sea es con ayuda externa en el caso este de telegestión lo estamos haciendo con Omron y con Johnson para para toda la parte de la parte de tecnología y luego la parte del Business Intelligence lo hemos hecho con me parece que es Everest pero dentro de la parte informática o sea no se ha hecho desde la parte nuestra sino dentro de la gente de informática que están haciendo habitualmente pues este tipo de aplicativos para temas del banco porque hemos utilizado la misma el mismo hemos toda la infraestructura tecnológica la misma pues el mismo equipo que viene trabajando con eso son los que nos han desarrollado esto nosotros hemos dicho lo que queríamos controlar y lo han desarrollado la gente pero en estos temas de de Business Intelligence pues te prefigurar que para el banco para temas del propio banco hay 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 gente muy muy potente que nos ha ayudado mucho con esto porque esto lo que sí ha sido difícil es que entendieran que no estamos hablando de cuentas de márgenes de tipos de interés de no sé qué sino de cosas que no tienen nada que ver ha costado un poquito pero bueno al final ha funcionado bien en principio es para uso propio estamos trabajando con ahora con la escuela de industriales con la cátedra de estadística para para que nos ayuden a sacarle chispas nosotros aquí ya hemos hecho esto estamos trabajando pero decimos oye esto realmente los datos que hay por detrás es tremendo o sea la posibilidad de de cruzar aquí es con todas estas variables con todo esto es una una pasada entonces nosotros el problema es que con el día a día pues llega un momento en el que ya no te da o sea ya dice bueno mira hemos controlado esto esto no sé qué ya hemos ahorrado aquí tal cual y quitas foco entonces lo que hemos metido es a la gente de la escuela para de alguna manera que nos ayuden a a poner en valor más información de la que hay aquí luego lo utilizaremos esto en el resto de los países donde estamos trabajando nosotros donde merezca la pena porque te sorprendería luego hay países por ejemplo en México el coste de la energía pues es muy bajo entonces no merece la pena gastar esto porque ahí a lo mejor la parte tecnológica es mucho más mucho más cara en fin ahí digamos dependiendo de qué parte del mundo tiene sentido o no tiene sentido o tiene sentido a partir de un determinado momento lo bueno es que el tener nosotros ya todo montado y que es perfectamente extraíble pues es replicable donde se quiera eso no va muy de acuerdo con un concepto ecológico no pero es la rentabilidad de lo que estás gastando no sé si me has escuchado desde el principio pero yo creo que lo que nosotros estamos haciendo es invertir en consumir menos la parte donde no estamos la parte donde no estamos poniendo el sistema de telegestión es en las oficinas que menos consumo tienen no en las que más consumo tienen entonces en las que menos consumo tienen porque al final montar todo esto hacer el seguimiento y todo esto pues realmente es bastante complicado para un marginal que es muy pequeño de ahorro en kilovatios ¿no? Bueno que también hubo el teloroxo pero no sería más fácil directamente o sea en un punto de vista ecológico para no tener contaminación por las noces apagar lo que es el troturo porque es que creo que lo que hace es innovación o sea aplicar todo este diseño pero al final es un coste que no tiene un sentido desde base porque es fácil como apaga el rótulo y no tiene nadie por la noces por la calle buscando el rótulo no soy no, pero es publicidad no es margen o sea yo quiero decir ahí la discusión es por qué la gente enciende los escaparates ¿no? ¿sirve para algo o no sirve? parece que sí yo no sé ahí ya es un tema que se me escapa ¿no? pero digamos la gente tiene encendidos los rótulos por un tema de imagen de presencia de distintas cosas ¿no? entonces en el extremo se pueden apagar pues sí ¿pero toda la noche la tienen encendida? bueno a los otros no o sea nosotros a las 12 la apagamos pero porque eso no tiene sentido más tarde ¿no? si la dejas toda la noche encendida desde luego es un disparate porque no pasa a nadie o sea es un coste tremendo ¿no? no sé si a las 12 o a las 11 perdóname no 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 pero es que no o sea es que no tiene ningún sentido o sea la gente de marketing pues de alguna manera son los que te dicen que tienes que tenerlo encendido y qué horas y qué tal nosotros lo que ajustamos es en este caso ajustamos el momento de encenderlo para no tenerlo encendido entiendo que que en los horarios como lo teníamos montado ahora se encendía en el momento en el que se hacía de noche en el primer punto donde lo teníamos en toda la geografía con lo cual efectivamente lo tenías encendido en muchos momentos de día en muchas zonas hasta una hora y pico estaba encendido de día en muchos sitios yo no yo no tengo ni pero esa discusión la puede llevar a la televisión o sea realmente para qué están los anuncios para qué sabes o sea hay que decir o nosotros porque es la liga de fútbol BBVA posicionamiento de marca eso no pero pero no es un cacharro que suena a reloj astronómico suena a que es la pera pues no es un software que va dentro del del sistema y ya está y que lo que haces es geoposicionas la oficina le dices esto y ya él solo sabe los horarios de donde se hace de noche en cada oficina en el tiempo primero porque es software y eso nos estropea es decir que lo único que haces es en el en el PLC de la oficina le cargas en la programación en que lo pones la longitud y la latitud que tiene y ese software ya sabe todo el año cómo va a funcionar eso con los sensores que es otra posibilidad se te quedan estropeando entonces y además eso sí que no hay manera o sea tendría que tener el reloj astronómico dentro para saber si el sensores está funcionando bien o no o sea al final la ventaja del del software es eso que teniendo ya el cacharro dentro consigues que no no falla o falla todo el sistema hay que decir o no falla lo otro falla y hay que mantenerlo y hay que cambiarlo cada no sé cuánto y esto pues al final no no es así sí respecto a lo gastronómico lo tenéis ya implantado en todas las piscinas en todas las que hemos puesto esto sí va 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 dentro de la instalación del sistema ¿y para cuándo lo tenéis previsto tener en todas las sucursales? bueno el despliegue dura este año va a seguir y no van a estar en todas al final o sea las que el límite está en 5.000 euros o sea las que consuman menos de 5.000 euros no lo vamos a poner entonces serán 2.000 bueno ahora acabamos de meter las de un himno serán 2.400 o algo así al final las que van a las que lo van a tener o al final todas no lo sé o sea lo que tenemos que ver es en función de lo bien que funcione esto del business intelligence igual nos merece la pena meter más más oficinas yo creo que está bien porque al final realmente tiene muchas ventajas por todos lados ¿no? sí hay empresas españolas trabajando o sea nosotros al final digamos la tecnología de los sistemas es el que es o sea no hay no hay dos PLC no hay español que dé ese funcionamiento pero las empresas son una que es de Valencia se llama Invalek y otra a través de British Telecom España pues son los otros que son del País Vasco o sea que decir que son que al final la gente que está trabajando en esto son gente de aquí otra cosa es que es lo mismo que si tienes un iPad pues tienes un iPad pues si quieres un iPad es lo que hay no no podemos decir es que queremos un iPad español pues no hay a ver más dudas sí bueno te sorprendería lo que tenemos es decir que hay que hay cosas ahí que si si están trabajando y que vamos también bastante avanzados aquí hay un problema digamos de regulación o sea efectivamente el efecto Paypal o sea si Paypal lo comprara BBVA dejaría de ser Paypal ¿por qué? porque vendría el Banco de España o el de Estados Unidos o el que sea y nos obligaría a decir eh eh aquí hay gente moviendo dinero eh ¿dónde está el control del dinero? ¿este dinero dónde está? ¿tienes que provisionar en función de los depósitos que no sé qué? dices es que no estamos jugando a lo mismo o sea esto parece que pueden hacer de banco y entonces no le pero no le regulas como banco ¿no? es decir ahí hay una situación y de hecho el otro día lo estuve comentando con algún compañero ¿no? dices que llega un momento en el que si quieres a lo mejor trabajar ahí lo que tienes que hacer es decir pues es que ya no soy BBVA o sea soy una empresa que sea participada de BBVA y compito en igualdad de condiciones y antes o después acabará habiendo un lío con eso quiere decir que ¿por qué los bancos centrales regulan los tráficos de dinero? o nos tienen súper controlados para temas de blanqueo de capitales para temas de no podemos coger dinero en metálico el otro día por lo visto venía a comprar un adjudicado del banco un ruso con 6 millones de euros en metálico o sea debía decir traigo aquí pues no pues no te lo vendemos sin embargo el tío se pone a mover dinero 6 millones supongo que no pero al mover dinero ese mismo ruso por Paypal no pasa nada y nosotros no podemos tener de cliente hay unas listas en Estados Unidos donde de la Fed y tal donde lo que tenemos es todos los que estén en esta lista o tengan un comportamiento de no sé qué no pueden ser clientes del banco entonces nosotros cumplimos eso pero hay otros que manejan dinero ahí a saco le pueden estar mandando o haciendo que venden no sé qué historias entre unos y otros y pueden estar mandando dinero hasta que un día explote ese tema ¿no? quiere decir que mientras sea una cosa residual y realmente para internet y no sé qué pero te puedes inventar un supuesto servicio y te lo están pagando por Paypal o que estás untando a gente y haciendo diabluras ¿no? entonces esos temas al final van a estar controlados o no si no están controlados tendremos que saltar de allí y empezar a dar ese tipo de servicios fuera del mundo de banca controlado que a pesar de que está controlado ya habéis visto el lío que se ha montado o sea que a pesar de los controles y de todas esas historias pues es difícil pues lo de las hipotecas basuras en lo sé qué todo esto al final de alguna manera tiene que estar encima tiene que haber una supervisión global porque si no empieza a haber movimientos de dinero oscuro o como lo queramos llamar que de alguna forma hay que controlar entonces nosotros todo eso lo podríamos estar haciendo y tenemos tecnología para poder estar trabajando así y estar digamos con un one click a hacer cualquier operación en cualquier sitio sin necesidad de nada pero es que eso está regulado o sea ABBVA lo tiene regulado y está bien que esté regulado porque si no insisto o sea habrá algún checheno en no sé dónde haciendo diabluras y moviendo dinero y haciendo de todo entonces independientemente de eso lo que sí tenemos es que evolucionar dentro de una banca seria hacia una facilidad de uso de los clientes o sea no tiene sentido que dentro de unos años pues hoy quieres pagar algo y nosotros tenemos una tarjeta virtual que para que dices oye no quiero que me vayan a meter ningún lío o no sé qué bueno pues tu tarjeta virtual la recargas y haces los pagos solo con tu tarjeta virtual con tu visa y no sé qué pues eso que está muy bien pero claro tengo que entrar en la BBVAnet luego hacer entrar en transferencias o en recarga de tarjeta y llegas en la tarjeta y la recargas y dices joder macho tío si estoy en Paypal ya he pagado y se acabó entonces de alguna manera eso tendrá que converger o sea tenemos que conseguir que eso sea tan fácil como puede ser lo de Paypal pero con todas las garantías y con toda la seguridad de los digamos de un banco regulado revisado etcétera etcétera ¿no? La pregunta ¿convertir hacia dónde? ¿hacia tipo Paypal o hacia el modelo más bancario? No, no hacia tipo Paypal o sea el cliente que es lo que quiere o tú que es lo que quieres cuando estás en internet oye fácil tío o sea yo quiero pagar con facilidad no quiero andarme con historias aquí dos horas para hacer no sé qué ni a ver si no sé cuántos no esto tiene que ser muy rápido tiene que ser muy fácil y vamos a un mundo del click o sea no y hacia eso tenemos que ir ¿no? entonces la ventaja que nosotros tenemos es que nuestros clientes ya los tenemos y si necesitan dinero lo tenemos ahí quiero decir que es muy fácil el digamos el microcrédito es muy fácil cuando tienes una historia bancaria muy fácil el que lo tenga o el que no se lo vas a dar ni de broma pero quiero decir la duda no existe o sea si tú en un momento dado te calientas y te debes comprar un iPad porque es que acaba de salir y es la torta y no sé qué y resulta que no tienes en ese momento te faltan 100 euros pues si lo haces a través del banco lo tendrías inmediatamente y ya está y de otra manera y eso es una ventaja y esa ventaja lo que tiene que ser es muy rápida no voy a pedir a no sé quién voy a hacer no todo eso tiene que ser mucho más ágil y mucho más rápido y a la vez tenemos que seguir dando los servicios pues habituales que tienes que pagar la luz que tienes que pagar el agua que tienes que pagar no sé qué ¿no? que os sorprendería cuando ves esto en distintos países lo avanzado es que estamos en España con todas esas cosas me contaba gente del banco que se va a Estados Unidos al banco de allí le cortaron la tarjeta el agua o sea el tío llegó y dijo no pues oye yo entiendo algo tan tonto como tienes un American Express pues tío que te pasen el recibo lo pagas y ya está pues no tienes que ir a pagarlo y este se dio cuenta a los tres meses que le cortaron o sea se quedó sin tarjeta se quedó sin nada se montó un lío bestial porque el tío al final pasó a ser super moroso que te cagas ya nadie le daba o sea pero vamos a ver si pasarlo por la cuenta y dice no no esto no funciona así entonces cosas que tenemos aquí muy avanzadas y que son facilidades pues todavía en otros países no ha llegado o sea es sorprendente pero todavía no ha llegado ¿estás buscando alguna manera de innovar en este tipo de pagos para hacer micropagos? es decir porque ahora la condición de FPV es hay un mínimo de más o menos si los negocios depende pero muy alto que no permite hacer micropagos por FPV y eso es un impedimento para para poder trabajar con FPV desde cualquier web dices TPV virtual no el físico ¿no? hacia eso tenemos que ir quiere decir que esto o sea esto ahora mismo es un pago en FC un stick de estos ¿no? lo puedes tener en el móvil dentro lo puedes tener fuera o realmente son son para hacer pagos de muy pequeño importe ¿no? no pero eso es negociable o sea yo lo que creo efectivamente si llegas así desde cero pues será eso es el precio estándar o sea estas cosas digamos hay que trabajar y hay que explicarlas un poco cómo va y tal pero si efectivamente te hacen dos transacciones y son de pues te van a cobrar eso porque es que vale más todo el sistema que tienes montado que 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 la transaccionalidad en la medida en que tengas más transaccionalidad y si no lo que hay que hacer es hablar con el banco claramente decir este es el modelo de negocio lo que queremos hacer es esto y a lo mejor los la manera de trabajar es es distinta ¿no? o sea sí que es cierto que hay determinadas cosas que pueden ser un freno o no pero yo como siempre aquí siempre están las discusiones últimamente siempre que te vas a cenar con unos amigos y trabajas en un banco te meten o sea hay una parte de la cena que te la dan o sea es imposible que no que no te toque estar un rato ahí hablando de esto ¿no? entonces efectivamente hay determinadas cosas que son unas facilidades que tienes que tener y tiene un coste el que sea ¿no? y habrá que ver si ese coste es interesante o no pero al final que alguien te garantice que un tío por internet de no sé dónde te está pagando 60 céntimos por algo y te los ha pagado eso detrás lleva un montón de cosas que hacen que garantizan que esos 60 céntimos llegan y pensar que todas esas cosas con todas esas transacciones y con tal solo valen 30 céntimos pues dudo mucho que solo vaga 30 céntimos con toda la cadena que haya detrás pero porque hay un montón de tecnología por detrás hay un montón de cosas que hay que hacer otra cosa es que sea un servicio adicional y aunque sea o pueda estar digamos subvencionado por otra serie de negocios que pueda haber alrededor pero efectivamente muchas veces te cobran por la tarjeta no sé cuánto pero tú te bajas un plástico yo recuerdo todavía cuando las primeras veces que fui a Estados Unidos iba con una cosa llamaban Travel Check de American Express que decías esto que es tú tenías que llegar aquí y te comprabas una especie de taloncitos que tenían un valor en sí mismos y que te ibas de viaje y los ibas entregando por los sitios y te daban esto que es o sea primero soltabas toda la pasta por adelantado si te lo robaban ahí te habías quedado sin nada etcétera etcétera y si te ibas unos cuantos meses pues el tema era bastante complicado y ahora te bajas con un plástico a Bangkok un sitio relajado donde pueda haber de todo tipo de piratas de no sé cuántos de tal y pagas y el tipo que le estás pagando sabe que le estás pagando de verdad físicamente y tú sabes que solo te está cobrando eso y dices ¿y eso cuánto vale? pues coño si estás aquí y no te mueves del barrio y no sé qué pues a lo mejor no sé si merece la pena tener una tarjeta pero en cuanto viajes dos o tres veces el valor está clarísimo entonces los costes de las cosas yo creo que en el tiempo habrá que evolucionarlas pero tienes razón o sea es ideal el poder vender cosas tipo app de lo que sea que los precios son muy bajos y hay que montar algún sistema que sea fácil de digamos de garantizar ese pago pero por el digamos el sistema de pasas por visa por el centro autorizador de visa o en el extremo te lo está pagando un tío de Estados Unidos viene desde visa de Estados Unidos al centro autorizador de España pasa por el centro autorizador de BBVA acaba ha intervenido medio mundo para 30 céntimos quiere decir que las cosas eso seguro que vale más otra cosa es que efectivamente eso hay que desarrollarlo y hay que ver de qué manera se puede hacer para que esos pagos sean rentables para todo el mundo y no sean los 30 céntimos y eso vale 60 céntimos porque efectivamente dice macho estoy aquí currando para el banco para Apple y para no sé quién o sea al final menos para ti estás currando para todo el mundo entonces esas cosas de alguna manera hay que ver qué solución se le puede dar pero habría que darla porque si no la gente no va a pagar un euro 60 porque es que oiga es que el banco me cobra 30 céntimos el cliente pues no te pagará un euro 60 pero no me lo sé o sea no sé lo que cuesta ni sí perdón el tema de introducción de las propias tarjetas dentro de los dispositivos móviles la tecnología NFC los goles todas estas historias y bueno quería preguntarle tu opinión sobre cuál es el estado de las cosas actualmente a mí me da la sensación de que no es un problema de tecnología es un problema de modelo de negocio básicamente y hay una fuerte lucha para ver quién se lleva la paz aquí por un lado está la banca tradicional están las operadoras de las tarjetas están los nuevos entrantes como puede ser Google o Apple o Microsoft o lo que sea está PayPal está aquí hay un montón de nuevos actores que yo creo que lo importante no es la tecnología sino el modelo de negocio y a mí me da la sensación de que si esto no sigue para adelante por ahora es una cuestión de poder de abrir quién se queda con yo estuve de consejero en una iniciativa que se llamaba MobiPay en España que estábamos todos los bancos y todas las operadoras de telefonía y no salió adelante por lo que dices tú o sea porque se me había olvidado uno de los importantes que son las operadoras y entonces en este caso lo que querían es cobrar lo que lo que estábamos comentando antes o sea llegaban y decías para hacer una transacción por MobiPay te querían cobrar más por esa transacción que lo que costaba digamos hasta la parte de Visa y no sé qué entonces decías entonces era como esto es mío esto es tuyo en fin fue una experiencia bastante decepcionante porque se llevó mucho trabajo tecnológicamente eso estaba hace ya 10 años estaba resuelto se hacía a través de USSD o sea de la parte de comunicación de los móviles mucho más segura la parte que se utiliza que utilizan las operadoras para comunicarse con tu móvil que no es ni los SMS ni nada sino por por el canal digamos técnico y y tristemente incluso cosas que hoy estamos haciendo a través de SMS ¿no? pues el acceso a en nuestro caso a la BBVAnet para que sea seguro y para que no te lo hackeen pues te acaban mandando cuando vas a hacer una transacción te acaban mandando un SMS con un código para que lo metas en la web y entonces al ir por dos mundos distintos pues la fraude es cero ¿no? y eso que podía haber sido por ejemplo algo que que podía haber funcionado pues pues se quedó ahí nosotros cuando estábamos en esa época en NTT do como en en Japón lo tenía implementado pero claro la fuerza que tiene NTT do como ahí es tremenda ¿no? y si se podían pagar los trenes si se podías pagar las cosas con un con un teléfono NFC con un monedero electrónico dentro que tú lo recargabas directamente con con dinero a través también de determinados cajeros o sea tenía una serie de acuerdos y yo no lo he hecho seguimiento pero supongo que seguirá funcionando en en Hong Kong ¿qué pasa? ya incluso un monedero electrónico ¿eh? y a la integración de las tarjetas ¿tienes lo que te consiguió? estos tenían con doble tarjeta en aquella época tenían doble tarjeta pero comunicada de tal manera que había una que tú podías recargarla usarla si lo podías usar hasta para los tickets en el aeropuerto etcétera y tenía una conexión por dentro del teléfono donde podías incluso recargarla vía móvil o sea no hacía falta ir a un cajero también en el caso de de Octopus en Hong Kong ahí la verdad es que es espectacular porque han conseguido eso estaba dentro del teléfono pero también lo sacaron del teléfono los niños llevaban unos relojes que dentro tenían también su tarjeta NFC etcétera ¿no? ahí se usaba para el transporte público a saco o sea eso era todo el mundo tenía que llevar eso y empezó a usarse para las comidas en los los típicos bares de estos así para comprar sándwiches y cosas de este tipo en inglés entonces yo creo que efectivamente aquí hay un problema de modelo de negocio o sea realmente es mucho más cómodo pero también tiene más riesgo o sea esto ahora mismo dice te hace falta el teléfono no esto digamos es una tarjeta recarga que la puedo recargar a través de la aplicación del móvil sin necesidad de recargarla o sea realmente cuando tocas acaba yendo a Visa por lo cual en el coste que tiene eso pero hasta 20 euros ni siquiera te pide el pin y si no te pide un pin que tú lo tienes por otro lado y que lo deberías de meter en el TPV si supera los 20 euros entonces tiene esa ventaja realmente hay también más miedos o sea esto está aquí pues lógicamente lo que vamos a tener aquí es mucho dinero porque si vuela vuela el móvil y dinero en el acto entonces eso también está frenando un poquito la historia luego la realidad es que si para compras de más de 20 euros tengo que poner el cacharro y no me voy sino que me tengo que esperar para darle el pin y cuando aparece el pin pues es que ya lo mismo la tarjeta o sea que más da que yo acerque esto a un TPV que meta la tarjeta o sea debería ser algo un poquito más digamos que favoreciera más esa interacción del usuario no sé yo creo que tuvo su momento en momentos anteriores donde había menos facilidades para pagar y era todo bastante más engorroso con el tiempo también todo ha ido mucho más más rápido y no lo sé o sea yo creo que hay tú vas a poder pagar con el móvil con un smartphone o con un móvil cualquiera con un smartphone vas a poder pagar cosas sin necesidad de utilizar NFC de una manera más sencilla con lo cual NFC está perdiendo su momento porque su momento hubiera sido cuando el smartphone no era o sea te ibas a hacer banca móvil macho y te estabas dos horas ahí para que te bajara cualquier cosa si esto ya va muy rápido pues la velocidad del NFC y utilizo para no sé qué empieza a perder o sea eso tiene pinta de que va a colisionar no sé muy bien pero es mi opinión o sea no es opinión de BBVA es mi sensación por lo que conozco porque realmente yo no creo que que sea tan fácil sacarle o sea la ventaja del NFC ahora con los smartphones que tenemos no sé cuál es o sea teniendo aplicaciones muy rápidas y pagos muy rápidos y sistemas de pagos muy tal y teniendo que tener una cierta seguridad y lo estamos empujando ahora precisamente o sea pero quiero decir que si lo llegas a empujar hace 5 años habría triunfado seguro no hace 10 años te digo que yo tengo un teléfono de los de NTT Docomo me lo traje pues eso ahora 10 años o algo así entonces no sé o sea yo creo que que tenía su su punto pero es que ahora mismo claro cosas que antes era es que ahora tú llegas antes se utilizaba eso en Japón para para el como tarjeta de embarque lo tenías ahí entonces pero es que ahora llegas y es al revés lo haces así y te aparece tu BIDI y pap y pasas igual claro hace 10 años eso era imposible pero ahora no entonces gran parte de las cosas que podían haberse utilizado en ese momento pues están perdiendo porque la pantalla tiene una resolución tremenda porque puedes en la misma pantalla hacer un montón de cosas porque puedes hasta ser más seguro puedes hacerlo de la pantalla y luego te pida un código y luego no sé qué o sea no lo sé es un yo creo que lo estamos empezando a empujar porque nosotros lo estamos empujando más tarde de lo que a lo mejor el propio negocio hubiera tenido éxito mucho antes pero es un punto de reflexión interesante en cualquier caso es lo mismo cuando hay varios que tienen que ganar dinero ya lo hemos liado o sea es la típica historia donde al final pero bueno sí lo que pasa es que la gente o la sociedad es que demanda cosas que vosotros no ofrecéis bueno no vosotros es un punto maravilloso entonces hay que surjan nuevas iniciativas tipo Bitcoin el crowdfunding o sea o créditos tipo el que te crezco a ti porque no apetece entonces claro ¿hasta qué punto creéis que eso puede ser peligroso para los modelos de negocio futuro el pensar que vosotros creéis no quiero hacer una transición voluntaria sino a no ser que sea forzosa no, no, no nosotros sí estamos trabajando en en intentar esas o sea vamos a ver nosotros lo que trabajamos es para que el cliente esté satisfecho para que tenga los servicios que quiere o sea nosotros al final esto de ser un banco lo que queremos es que tenga todo el sentido del mundo o sea que tú quieras estar en tu banco porque digas esto es mi banco porque me soluciona un montón de cosas el tiempo que vosotros necesitáis a solventar el problema que te reúnes con diferentes actores das una solución llegáis a un acuerdo no es el tiempo que demanda el cliente porque yo no quiero estar jugando entre vosotros que si yo quiero esto yo quiero esto yo quiero esto y finalmente dice ah sobre todo y me voy a una alternativa que ofrezca lo que yo quiero claro mi pregunta es me va a encaminar a esto es como vosotros veis de peligroso que al final no ponen una sociedad en sí pero la gente no piense la tecnología está avanzando mucho más rápido porque realmente nosotros puedes tomar recesiones en conjunto entonces claro yo no sé si eso es un peligro para el propio modelo de negocio vosotros estáis votando no pero para el negocio de internet no es un peligro es decir que podemos funcionar igual el problema es a través de los móviles cuando estás más pendiente de otros pero lo bueno es eso o sea yo creo que el tema del smartphone ha hecho perder mucha digamos el modelo de negocio de los operadores pues claro oye si yo lo puedo hacer por internet lo estoy haciendo por internet mi cliente tiene ya paga su cuota de no sé cuánto por tener un giga de posibilidades de bajarse lo que sea pues yo ya no tengo que hablar con nadie o sea yo se lo pongo allí y él ya lo baja hasta ahora el problema era en el caso de movipay que comentaba antes es que inevitablemente había un coste que obviamente no iba para el cliente pero ahora mismo si es que el cliente ya tiene internet en su móvil yo estoy ya manejándome fuera del operador o sea yo ya no dependo del operador para hacer esas cosas hemos llegado a ver en algún momento incluso dentro de la sim poder hacer determinadas cosas y tal ahora ya es que a mí ¿qué más me da? ¿para qué? o sea en el momento en que internet el ancho de banda que tenemos en los móviles es muy grande y la capacidad ya está pagado y el cliente no tiene que pagar nada por hacer eso ya no dependemos de ellos dependemos de que a lo mejor el regulador nos deje hacer una cosa o nos la deje hacer pero ya me dice Félix que ya pues ya gracias gracias gracias